Colón visitará hoy a Atlético Tucumán a partir de las 21.30, ya en el marco de lo que es la culminación prácticamente del campeonato. En esta zona, campeonato donde Colón no tiene ningún tipo de chances de acceder a una final. Desde lo matemático, Colón está fuera de todo y decimos que prácticamente juega para cumplir con el calendario. Muchas complicaciones para el técnico Domínguez, para armar el equipo, porque tiene jugadores lesionados y además jugadores que se marcharon del plantel. Los jugadores lesionados son Wilson Moreno, que fue operado de la clavícula, tiene 60 días de recuperación. No solo se va a perder los próximos dos partidos, sino que también no va a poder jugar la Copa Argentina, el partido frente a Chipoleti de Río Negro el 14 de enero en el prevítero Grela de Paraná. Moreno es una de las bajas. La otra es la de Cristian Bernardi, que venía alternando, titular, suplente. Se pierde el partido de esta noche frente a Atlético por una lesión de rodillas. Pero además hay que sumarle, Olivera que no se recuperó de una lesión, se había faltado en el partido anterior. Tomás Sandoval tiene síntomas de COVID, le hicieron los estudios, arrojó resultados negativos, pero el jugador dice que no se siente bien, entonces no viajó con el plantel. Y hay que sumar otra ausencia más, la de Rafael Delgado, que va a jugar a préstamo, por lo menos hasta que dure la participación de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana. Con todas estas ausencias, Domínguez tuvo que rearmar el equipo para jugar esta noche. Colón formará con Burián en el arco. En el fondo estará el pibe Garcés junto a Bianchi y Piovi, una defensa que tiene muy poquitos minutos jugando juntas. En la mitad de la cancha estará Vigo, Goez, Lertora, Aliendro y Escobar. Y los delanteros serán Chancalay y el Pulga Rodríguez. Imaginamos un partido muy especial para el Pulga, porque es un referente Atlético Tucumán y además es el segundo máximo goleador que tiene el equipo de Cano. 21 a 30 en la cita para Colón, jugando por la cuarta fecha de la zona campeonato frente a Atlético Tucumán en el Jardín de la República.